Y el oso, reportajes de la guerra fría Lugar y fecha de origen, Chile 1973 El único presidente marxista del mundo elegido libremente es derrocado por un golpe militar Caminando Tres años antes, en 1970, el cantante de música folclórica chilena Víctor Jara Cantaba acerca de la revolución, una revolución pacífica, la primera de su tipo Sin armas, sin un ejército guerrillero, la izquierda chilena había alcanzado el poder En Chile, la democracia más antigua de América Latina, y lo habían logrado democráticamente En septiembre de 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer líder marxista en alcanzar el poder a través de la libre elección En Cuba, Fidel Castro Tuvo que luchar con las armas en la mano Porque no había otra salida En Chile, hemos usado el camino legal Allende ganó por un estrecho margen, algo común en Chile Pero incluso antes de su toma de posesión, poderosos oponentes ya cuestionaban el derecho de Allende a gobernar Richard Nixon estaba comprometido en la Guerra Fría con la Unión Soviética Henry Kissinger, su secretario de Estado, le dijo una vez No veo por qué tenemos que quedarnos esperando y observando a un país, volverse comunista, debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo Sin embargo, cuando Salvador Allende asumió el poder, puso muy en claro que creía que su misión era llevar a Chile al socialismo Un hijo de la clase media alta, Allende se convirtió en el favorito de la clase pobre y trabajadora Decía que muchas personas tenían hambre porque la riqueza del país había ido a parar a una minoría de chilenos Y a las manos de compañías extranjeras poderosas Las compañías estadounidenses dominaban la economía chilena Las empresas petroleras, la compañía de teléfonos y el 80% de la industria de cobre del país La fuente de ingreso más grande de Chile eran de Estados Unidos El programa de gobierno de Allende exigía entregar los grandes negocios a manos chilenas Pero lo que sí es fundamental que se entienda Que este país No será base de ningún país Solo base de Chile para los chilenos Ni base norteamericana ni base soviética Ni de russi ni norteamericanos Allende played it very cleverly He played it as a Chilean would rather than as a Cuban would The Chileans being frankly less volatile than the Cubans I would say But on the other hand there wasn't any question about his turning all the screws that he possibly could In the direction of making Chilean a Marxist state En noviembre de 1971 Fidel Castro llegaba a Chile Mientras el líder cubano recorría el país con Allende Richard Nixon vio que sus más nefastas predicciones se hacían realidad I remember months before Allende came to power in 1907 An Italian businessman came to call in the Oval Office And he said If Allende should win the election in Chile And then you have Castro in Cuba What you will in effect have in Latin America is a red sandwich And eventually it will all be red Para cuando Salvador Allende celebraba su primer año como presidente Había nacionalizado la compañía de teléfonos estadounidense ITT Algunas semanas después el gobierno asumió también el control de las compañías de cobre I knew that was coming All you had to do was to read his campaign speeches Nixon contraatacó moviéndose calladamente para interrumpirle los préstamos a Chile Chile of course is interested in obtaining loans From international organizations where we have a vote And I indicated that wherever we had a vote Where Chile was involved That unless there were strong considerations on the other side That we would vote against them Al agotarse los créditos la industria chilena comenzó a deteriorarse Los negocios estadounidenses dejaron de suministrar repuestos Para la maquinaria que impulsaba la economía chilena Los precios se alzaron y la frustración creció Los chilenos debían hacer fila para adquirir los escasos alimentos y materia prima Tras dos años el experimento socialista de Allende parecía estar fracasando Hubo huelgas Las esposas chilenas marchaban en protesta por el gobierno de Allende Manifestantes a favor y en contra de Allende peleaban en las calles de Santiago Los carabineros, la policía militar chilena entraba en acción Allende no cedía terreno En noviembre de 1972 Fidel Castro estaba de regreso en Chile Castro se dirigió a los partidarios de Allende al dar un discurso en el Estadio Nacional de Fútbol ¿Quién ha aprendido más en este último año? Preguntó ¿Los fascistas que se oponen a este gobierno o ustedes? Nosotros, respondió la multitud, pero Castro les repostó No, pero ellos sí No muy lejos del estadio, los manifestantes en contra de Allende se habían lanzado a la calle En el estadio, Allende tomó el podio donde diría La única manera que me saquen de mi cargo antes de que se acabe mi mandato es que atribillen mi cuerpo a balazos El águila y el oso regresará en un momento Regresamos con el águila y el oso Para 1973, su tercer año al mando Salvador Allende perdía apoyo de la derecha y la izquierda política La milicia mostraba indicios de que había perdido la confianza en él El ejército había comenzado a asediar y arrestar a los partidarios de Allende La izquierda se impacientaba, insistiéndole a Allende que presionara al ejército Allende les dijo a sus asesores más cercanos que planeaba solicitar un plebiscito Un voto nacional para determinar si los chilenos aprobaban sus debilitados programas Pero no hubo plebiscito El 11 de septiembre la milicia chilena se lanzó a derrocar al gobierno de Allende Con tanques que se dirigían al palacio nacional Allende se negaba a renunciar y permanecía fiel a su promesa De defender la democracia chilena con su propia vida Desde su oficina hizo su última alocución por radio La última oportunidad en la que se pueda dirigir a ustedes Otros hombres en este momento gris y amargo Donde la traición, la tercera expresión Llegan ustedes, sabiando Y mucho más temprano que tarde De nuevo, a virar la grande falamera Poco después, el palacio de la moneda ardía en llamas Y Allende estaba muerto Muerto por los soldados que irrumpieron en el palacio O por sus propias manos El hecho siguió siendo un asunto polémico En los días siguientes al golpe Los soldados detuvieron enredadas a miles de chilenos Trabajadores, estudiantes, políticos y artistas Fueron arrestados y encarcelados El cantante folclórico Víctor Jara fue capturado y torturado Le fracturaron las manos y luego lo asesinaron Muchos fueron llevados al Estadio Nacional de Fútbol Y encarcelados allí Richard Babru y Adrian Johnson Ciudadanos británicos también fueron encarcelados en el Estadio Nacional El segundo domingo que estuvimos allí Guarles vinieron en el que nos llamaron Donde nos sentían contra la pared Y presentaron bromas a varios de ellos A varios de ellos Una broma fue presentada a mí Y yo quedé por un momento Pero, desgraciadamente, acepté la broma Y empecé a caer Un otro chico británico allí Dice, yo soy británico Yo estoy aquí por ninguna razón De nada, yo no puedo hacer esto He was pulled down from the bench he was standing on He'd all been instructed to stand on the bench He was rifle butted in the back And then very hard in the stomach And these are by carabineros Who may ultimately be decent men But they've been turned on to a sort of rich diet Of xenophobic and hatred of all foreigners They've been told it's the foreign extremists It's the foreigners who are responsible Después de 128 años de democracia Chile se había convertido en una dictadura militar Continuaban los arrestos y las desapariciones Mientras los generales que habían planeado el golpe Consolidaban su poder Su líder era Augusto Pinochet Quien había sido comandante supremo de las fuerzas armadas Bajo el gobierno de Allende As far as politics are concerned Chile will have to continue being What it has always been A democratic, freedom-loving country With freedom to worship To think To work Not a normal democracy It must be strong To repress anything Which might try to destroy This idea of democracy En Santiago Los cuerpos flotaban cada mañana En la corriente del río Mapocho Tras ser asesinados la noche anterior En total Se estima que más de 30.000 personas Fueron asesinadas durante el golpe Las juidosas protestas y los debates abiertos Eran reemplazados por un enorme y temeroso silencio Los partidarios de Allende Que no habían sido asesinados o capturados Pasaron a la clandestinidad El águila y el oso Regresará en un momento El águila y el oso El 28 de septiembre de 1973 17 días después del golpe militar El pueblo chileno rompió su silencio Salieron a las calles de Santiago Por el funeral del poeta Pablo Neruda Neruda fue ganador del premio Nobel Y uno de los izquierdistas más sinceros de Chile Sus últimos días habían sido dolorosos El poeta estaba en cama muriendo de cáncer Para el momento del golpe Los soldados asediaron su casa Y lo sacaron de la cama Para poder registrar las sábanas Su médico había desaparecido Tras ser arrestado y encarcelado Como partidario de Allende El poeta moriría 12 días más tarde Su funeral fue la última protesta masiva en Chile En los 10 años siguientes En su mayoría Las familias chilenas aguantaron en silencio su profunda pena A muchos les tomó semanas darse cuenta De que los esposos Parientes y niños que habían sido arrestados En los días del golpe Estaban muertos La junta había tomado acción para aislar a los partidarios restantes del movimiento de Allende Sus asesores más cercanos estaban en un campo de concentración en una isla cerca de la Antártida La mayoría permanecería en prisión en la isla Dawson durante ocho meses Esto no estaba claro Incluso antes del golpe Existían acusaciones de que la CIA y la ITT Habían conspirado en contra de Allende Pero ambos organismos Sostenían que no habían participado en el golpe Pero a través de una serie de investigaciones del Congreso Salió a la luz que había existido un plan estadounidense Para mantener a Allende fuera de su cargo You told him That you were prepared to put up the million dollars In support of a government plan For the purpose of bringing about a coalition of the opposition to Allende That's correct, Mr. Senator I thought that the United States had the policy Of trying And the testimonies here said That it was to To continue democracy in Chile Mr. Dean, democracy As I understand the term Is the right of the people To determine their government By vote Los congresistas estaban indignados Al saber que mientras Allende era presidente La CIA había gastado millones incitando huelgas Y en publicidad para llevar la economía al caos Do you see any distinction Between Mr. Allende and Mr. Castro You've mentioned the two Do you see no distinction between the two? The distinction between Castro and And Allende? I would say Merely a distinction with a difference That's probably all You disregard the fact That Allende was elected By popular vote In a regular election And Mr. Castro Took over by force of arms Isn't that Isn't that a very big distinction If you're interested in democracy? I think we could go back into history And have some other points come up On that Castro As his senator Parecía que la CIA había actuado Con el conocimiento y consentimiento Del gobierno de Nixon Pero el secretario de Estado Henry Kissinger Negaba que el gobierno estadounidense Hubiera participado directamente En el golpe Y defendía las actividades de la CIA Al debilitar al gobierno de Allende All of the matters To which you refer Have been Developed By well established Procedures in the government That have been consistently tightened Approved by the president And briefed to the appropriate committees This doesn't make them right I'm just trying to explain It makes it all the more appalling to me Mr. Secretary El senador Frank Church Quien dirigía la investigación Cuestionó la forma en la que El gobierno de Nixon Elegía combatir la guerra fría en Chile You said still at another point Where the age old antagonism Between freedom and tyranny Is concerned We are not neutral Well I Agree full heartedly With these principles As you've enunciated them But I Am puzzled We are now told Despite these words About the principles That distinguish us As a nation That we not only Interferred For the purpose Of Bringing down That government In an elaborate Covert Action Policy By the CIA But that we were justified In doing it If I understood The president correctly Because the Russians Do it And indeed Because the Russians Spend more money Doing it Than we do Las audiencias Continuaron Durante tres años En Chile El régimen de Pinochet Comenzaba a hacerse permanente En 1976 El antiguo ministro De defensa de Allende Orlando Letelier Fue asesinado En Washington Fue el tercer miembro Del círculo íntimo De Allende En ser asesinado The murder Of Orlando Letelier Raises serious questions In September 1974 General Carlos Prats Former chief of staff Of the Chilean army And his wife Were blown up By a time bomb In a car In Buenos Aires In October 1975 Bernardo Leighton Former vice president Of Chile And his wife Were machine gunned On the streets Of Rome Today Orlando Letelier Was blown up By a time bomb In his car On the streets Of Washington Washington Aceptó el régimen De Pinochet A pesar de haberse convertido En una de las dictaduras militares Más represivas del mundo Estados Unidos Había buscado Conservar la línea En contra del comunismo En Chile Con ayuda estadounidense El marxismo Había sido vencido allí E igualmente La democracia En Chile La democracia Se había convertido En una baja De la guerra fría Entre el águila Y el oso En la guerra fría Hasta la guerra fría Hook In La democracia Enctar Va bien Entre el país Veían ¡Gracias!